Autoridades estatales y nacionales del ámbito electoral y protección a mujeres presentarán el conversatorio y la plataforma sobre la participación de las mujeres en la vida política el próximo 31 de agosto en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Vamos a presentar el portal de internet de este observatorio, que es un instrumento en el cual la ciudadanía podrá estar consultando y revisando las acciones que este observatorio realiza en materia de vigilancia de la participación política electoral de las mujeres en el Estado de Zacatecas en condiciones de igualdad, de no discriminación y libres de violencia política y también se llevará a cabo un conversatorio con personalidades a nivel nacional, como lo es una magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como una consejera del Instituto Nacional Electoral y otra del Instituto Nacional de las Mujeres, así como una representante de la sociedad civil organizada. Es un conversatorio en materia de la participación política de las mujeres en este proceso electoral 2017-2018. La titular de la Secretaría de las Mujeres aseguró que ya se tienen los mecanismos y las armas para la denuncia en casos de violencia política en contra de las mujeres. Ya se reconoce la violencia política, es un gran avance que nos podrá permitir estar midiendo constantemente y evaluando y puntualmente la violencia política que se comete en contra de las zacatecanas que han decidido participar en estos procesos electorales. Rivero Garza reconoció la existencia de este tipo de casos en Zacatecas, mismos que ahora pueden ser evaluados, denunciados y atendidos por las instancias correspondientes. Por supuesto que sí, lamentablemente sí, no podemos negar que existe la violencia política, al contrario, se tiene que visibilizar para que las mujeres que pertenecen a los partidos políticos o aquellas que han decidido participar o que están en cargo de toma de decisiones puedan reconocer la violencia política, puedan denunciarla o puedan llevar los procedimientos ya sea administrativos o electorales para su correspondiente sanción. Con imágenes de Jorge Torres, reporto para CISAR Noticias, Adriana Villamil.